Vivid es uno de los mayores intercambios de criptomonedas. En este video, le mostraré cómo conectarlo a BOMAP para ver los datos del mercado y el comercio. Tenga en cuenta que, si bien la visualización de datos de mercado es gratuita, para operar, se requiere un paquete digital plus y una cuenta Vivid. Conectémonos a Vivid. El primer paso es asegurarse de que el adaptador esté instalado y luego establecer la conexión. Haga clic en la configuración y luego administre los complementos. Asegúrese de que el complemento Vivid esté instalado. Si aún no tiene instalado el adaptador, desplácese hacia abajo para encontrar la lista de adaptadores que no están instalados e instálelo. Si tuviera que instalar el adaptador, reinicie BOMAP. Si no lo hiciste, como yo, puedes continuar. Ahora, después de comprobar que tenemos el plugin instalado, establezcamos la conexión. Haga clic en conexiones, luego en configurar y agregue una conexión. A continuación, en la ventana desplegable Plataforma, seleccione Vivid y haga clic en Aceptar. Ahora, volvamos a conexiones y habilitemos Vivid. El siguiente paso es agregar un instrumento. Haga clic en la pestaña Más, elija Vivid en Plataforma. Y YouTube. Por ejemplo, como símbolo. Haga clic en Suscribirse. Ahora puede ver los datos. Repasemos cómo operar desde BOMAP con Vivid. Primero vamos a desactivar la conexión Vivid. Abrir Vivid.com. Inicie sesión, haga clic en el icono de perfil y haga clic en API. Seleccione la pestaña Administración de API y haga clic en Crear nueva clave. Elija claves de API generadas por el sistema. Aquí establezca el nombre de su clave API. Llamémoslo clave API de BOMAP. A continuación, seleccione Leer y Escribir en los permisos de clave de API. Si tiene una IP estática, es posible que desee restringirla aquí, pero de lo contrario seleccione Sin restricción de IP. Desplácese hacia abajo en Permisos, seleccione Pedidos y Posiciones y haga clic en Enviar. En la nueva ventana que se abrió, haga clic en Enviar código de verificación, escriba el código que recibió por correo electrónico y el código de su aplicación Google 2FA. Después de confirmar, se crean la clave de API y el secreto. Copie la clave API y vaya a BOMAP, en Conexiones, haga clic en Configurar y, a continuación, en Vivid. Aquí marque Habilitar comercio y pegue la clave API. Haga lo mismo con su secreto de API y péguelo aquí también. Haga clic en Aceptar, vuelva a Conexiones y habilite Vivid. Ya abrí un instrumento. En el nuevo gráfico, abra el panel de control comercial haciendo clic en el icono del candado y ahora debería poder operar y colocar órdenes. Ahora, cualquier pedido que realicen BOMAP también es visible en la página web de Vivid y viceversa. Para vea eso, haga clic en Derivados, luego en ETHUSDT. Puedes ver que el pedido que realicé está activo. Si lo cancelo desde la plataforma web, también se mostrará en el gráfico del mapa. Si lo